El desangramiento de nuestras reservas del Banco Central de Bolivia, la pérdida de esas reservas que son fundamentales para la estabilidad macroeconómica, en buena parte tiene que ver con la compra y subvención de hidrocarburos, sobre todo líquidos, sobre todo diésel y gasolina, que Bolivia tiene que importar y la reducción de la exportación de gas. Es decir, en vez de criticar a sus antecesores, el gobierno debería criticar a su antecesor inmediato, el presidente Morales, que dijo que la nacionalización del gas, que no fue tal nacionalización, sino simplemente un cambio impositivo, iba a darle el resultado positivo a Bolivia en el largo plazo de ser una gran potencia gasífera. Ahora lo que está pasando es exactamente lo contrario. Está pasando que tenemos cada vez menos hidrocarburos líquidos, cada vez menos gas, y estamos desangrando nuestras reservas para poder cubrir esa deficiencia. En esa lógica el gobierno debe darnos respuestas coherentes, y no inventarse historias, y no decirnos que todo es una maravilla. En esa lógica quien tiene que dar respuestas es el gobierno. Ya estamos cansados de que el gobierno nos diga que somos suiza porque no somos suiza.